¿Qué es la ciudadanía? Creo que un equipo entregado con gallardía, con mucho entusiasmo, saliendo al terreno de juego para lograr enfocarse en el objetivo de ganar esta importante corona, Néstor. Muchas gracias, Tony. A tus órdenes siempre. Estamos con uno que sí ha sabido llevar grandes ligas, pelotero profesional. Aquí está Jampa. Jampa, ¿cómo te sientes? A ver tu hijo en equipo, a ver tu pueblo en alegría. Yo estoy emocionado, estoy contento. Tengo, estoy contento. Tengo, desde, estoy, no hay palabras con qué he decidido. Tengo a Kevin, ahí está conmigo, Kevin Gutiérrez, Richard, Hansen. El hijo mío, Daniel, es un muchacho que juega en mi mano. Gracias a Dios. Nos llamamos la corona, gracias al Señor. Y sigamos por adelante. Y hay más corona, pues adelante. Señores, aquí estamos con uno que ha sido parte de este campeonato. Señores, estamos muy bien, nos parece. Aquí está Junior Matrillé. Junior, háblale a tu pueblo que te ha entregado en cuerpo y alma a este equipo. Bueno, a la gracia a Dios, es lo primero, porque este es un gran esfuerzo de mucha gente, de ustedes, de los dueños, sobre todo, de la gerencia, de todo el mundo. Y bueno, nosotros lo que nacimos aquí, sabemos lo que significa, independientemente de ser periodista, de ser comunicador, mantenemos el respeto como profesionales, pero no puedo negar ni ocultar la satisfacción y la alegría que sentimos al ver a ese pueblo disfrutando por un campeonato. El número dos, pero es como si fueran 25 lo que estamos celebrando hoy. Muchas gracias, muchas gracias, Junior.